Se sentaban en el pasto y tanto amor no les entraba en el corazón No les entraba tanto amor, ella usaba a veces una cruz Me encanta, me encanta poder conocer gente nueva, gente que le gusta lo mismo que yo Que está en este ámbito y son todos muy buenos y me encantaría poder hacerme amigos de todos ellos Me encantaría quedar entre las finalistas y si no es posible, por lo menos hacerme conocida Que la gente de Misiones y la gente que me vea sepa que esto es lo que me gusta y que esto es a lo que me quiero dedicar La verdad lo veo como una experiencia, no lo veo mucho como una competencia Porque a pesar de que somos muchos participantes, todos venimos a aprender algo y siempre vamos a aprender algo más Lo que me gusta y si tengo la posibilidad de poder ganar el premio que es grabar un CD es una de mis sueños Al ser la primera vez de Misiones es como que nos da lugar a que mucha gente de acá Que no puede viajar a Buenos Aires o no puede estar pagando para hacer estas cosas Es una muy buena oportunidad para esa gente En los ojos del achero y del labrador Y es un viejo campanario que clama y reclama Lo que me gusta de los dúos es cuando, para mí tiene que haber bastante conexión Hay que practicar bastante, hay que actuar y mostrar al público lo que es un dúo más allá O sea, como que en vez de cantarle a la gente, cantar a esa misma persona con la que estás actuando Por entender el canto de mi tierra, volví hacia el silencio de mis ríos El verde alucinante de mis montes, bajo un celeste cielo adormecido Cantar a autores misioneros me parece muy bueno porque como mucha gente no conoce estos temas Por ahí no conoce interpretados por esa gente, pero al ver este programa Por ahí les gusta nuestra interpretación Entonces después buscan los temas, les gusta y es para que se conozca Para que en la región se escuche nuestra música